La actriz del cine de oro mexicano, Elsa Aguirre, ha causado preocupación entre sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram que algunos interpretan como una despedida. A pesar de recibir elogios por una foto de su pasado, su expresión de gratitud a la vida a sus casi 93 años ha generado temores sobre su estado de salud. Aunque no hay información oficial que confirme problemas de salud, su próximo cumpleaños en septiembre podría simplemente ser una reflexión sobre su destacada carrera en el cine dorado mexicano.